Buenas tardes, vamos a ver esta tarde que está la tarde y tengo tiempo, vamos a ver otro video de este programa copiado este programa calcula el pacotitativo a las personas que han repartido un pacote pendiente de mi contador, sea de electricidad, etc. vale, esto es un programa que calcula el pacotitativo de dos contadores cuando uno es, digamos, es legal y otro está para pagar la cantidad de corriente eléctrica en este caso, de otra persona que tiene un contador secundario en su casa que depende del primario vamos, así con el video lo vemos más claro para comenzar con el programa este contador es el que está, digamos en, digamos, principal y vamos a poner números sencillitos para que las cuentas sean fáciles y este, es el contador secundario este contador depende del primero es decir que este tiene la opción guardamos estos datos ¿desea tomar las acturas en las horas? no hay datos para el gráfico vale vamos vamos estos son los datos que tiene el contador 1 el mes que viene el mes que viene viene una factura que es decir tiene un total de 100 euros el contador primario tiene 1000 siempre, siempre mayor que este 1500 y el secundario siempre, siempre mayor que este es decir es 400 esto quiere decir que de 1000 a 1500 se han consumido 500 de los cuales 400 menos 200 son los que ha consumido en este caso este hombre Francisco 200 y el resto de 500 menos 200 son 300 que lo ha consumido el resto por lo tanto uno tiene que pagar 60 y el otro tiene que pagar 40 vamos a ver el ejemplo otro ahí el próximo mes el contador principal ha consumido 2000 bueno y el precio 100 todo 50 le vamos a poner 3 y el secundario ha consumido 400 pues ha consumido 100 es decir 500 están aquí los 100 y los 400 que sumado los dos son la diferencia entre 1500 y 2000 entonces este tendría que pagar 120 y Francisco 30 que son los 150 euros que hay aquí guardar vamos el siguiente mes 2000 el contador va a tener 2000 esto es un caso hipotético es decir no se ha consumido electricidad y la factura viene a 120 euros y este tampoco ha consumido electricidad o sea que tendría los mismos que tiene 500 en este mes no se ha consumido electricidad pero aún así ha venido una factura de 120 euros esto es un arroz un caso hipotético veamos que pasa guardar no hay consumo y se repartirá los gastos comunes desea continuar y le decimos que si eh nos da aquí infinito infinito lo es un arroz eso es un arroz vamos a eliminarlo 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 a ver vamos a hacerlo estar bien 3000 es decir se ha consumido 500 kilovatios y este el secundario en vez de 500 tiene 700 es decir ha consumido 200 están aquí de 2000 a 3000 van 1000 800 y 200000 y la factura bueno si la damos aquí el valor del producto de la factura puede ser así si le ponemos aquí sin guardar ahí este para el 80 y francisco para eh el 20 para el 80 y francisco para el 20 estamos y de eso se trata este programa para que al final también no se hagan hecho un libro y no tengan que estar apuntando cantidades vamos a otra prueba euros 100 vamos a ponerle ahora aquí 2500 eso es un arroz porque no puede tener contado el mes que entra menos menos que lo que tiene lo que tenía el mes pasado y esto lo vamos a poner lo mismo 500 autos rojos eh vamos vamos a intentar guardar esto por favor reduce la lectura ya que una de las dos no es correcta el valor el valor que ha introducido en la lectura de las facturas no puede ser menor que el total de kilovatios acumulados 3000 efectivamente esto quiere decir que aquí hay 3000 es tener mínimo 3000 aquí tiene que haber mínimo un 3000 vamos vamos a ponerle un 3000 ahí si nos colamos 3000 ahora este tendría que tener mínimo mínimo aquí 700 vamos a guardar la lectura del cortado de las facturas es la misma capacidad de continuar si por favor revise la lectura ya que una no es correcta el valor que han producido en la lectura del secundario no puede ser menor que el total de kilovatios acumulados 700 es decir si aquí el mes pasado había 700 este mes no pudo haber 500 vamos a ponerle aquí 800 800 quiere decir que ha consumido 100 300 y aquí si 3000 si ponemos aquí 3200 ha consumido 200 cada uno o sea 100 cada uno la diferencia cada uno 100 de 3000 menos 3200 es el total como este tenía 700 y ha consumido 800 tenía 100 estos 100 había que arrastrárselo a los 3200 y nos quedaría 300 para cada uno que es la diferencia entre 3000 y 3200 y paga cada uno 50 euros pues toca en la mitad guardar ajá y así sucesivamente esto tenía aquí un reporte bueno aquí vista preliminar reporte esto tiene aquí un reporte vamos a ver si lo abre aquí está cargando aquí está el reporte por si ellos quieren tenerlo detallado por cualquier cosa aquí tienen todos sus datos los kilovatios anteriores la lectura introducida la diferencia los euros de las pasturas los pagos de kilovatios lectura secundaria los kilovatios de uno kilovatios del otro el pago de uno el pago del otro todo detallado incluso los gráficos para ver como va la proporción de quien va consumiendo mas quien va consumiendo menos esto por ejemplo aquí eliminar esta acción no se puede eliminar la fila 3 una de otras exactamente ¿por qué? porque si eliminamos la fila 3 descompensaríamos todo hasta el final de la tabla desde aquí al final de la tabla se descompensaría todo tampoco se puede eliminar la fila 4 eliminar la fila 4 no se puede eliminar solo se puede eliminar la última fila vamos la tiene 3200 si yo elimino la última fila pues lectura introducida 3200 esto es estos 3200 si yo elimino esta fila aquí tiene que aparecer 300 300 y en la lectura del contado secundario 700 y aquí 700 vamos si yo elimino aquí aquí lo tenemos y a partir de aquí seguimos haciendo cuenta sin necesidad de modificar la tabla de aquí para atrás vamos a eliminar otra fila esta dice no se puede eliminar la fila 3 solo se puede eliminar la última fila esta aquí tiene 3000 tendría que irse a 2000 y el secundario tendría que irse a 500 vamos a eliminar la fila 3 aquí está 2500 ya esto conmigo ya esto conmigo de la lectura del contado secundario y nada más esto ya me parece también tiene licencia hay que introducir aquí los datos de lo que corresponda y esto voy a aplicar filtros por fecha que voy a dar aquí 17 pa esto está la fecha aquí si filtramos por fecha 12 no hay 17 ya si filtramos por euros estaremos hablando de euros aquí por esta cantidad sería 150 1 5 150 pero también podemos filtrar por lectura de factura que me parece esta lectura introducida por aquí vamos a ver si pongo un 2 2 2000 y pongo un 15 un 15 y nada más esto es todo lo que hace este programa espero que les haya gustado y pronto grabare otros cuantos de vídeos más que me gustaría que se vieran muchas gracias por tu atención y hasta la próxima